¿Usted es lo que dice que hay un lateral y un lateral? Ah, sí, tú del tirón. Vamos a hacer uno de bilateral, ¿vale? Y luego ya... ¿Para la media bilateral? Sí. Se cuentan, o se supone, que la media del tamaño de unos tornillos es de 250 milímetros. Pedazo de tornillo. Con una desviación típica de 15 milímetros. Y ahora vamos a contrastar, a ver si esta hipótesis que hemos hecho puede ser cierta. Entonces tú te coges, por ejemplo, 500 tornillos los mide y la media te da 260. ¿Podemos aceptar con un nivel de significación ¿Podemos aceptar con un nivel de significación del 5% que la hipótesis que hemos supuesto es real? Vamos a ver. Esto es muy fácil. Antes de hacerlo te digo lo que vamos a hacer. Nosotros con estos datos podemos hacer un intervalo de confianza, ¿vale? entre dos números y si este número está entre esos dos números podemos aceptar que la media sea 250. Pero si cogemos 500 tornillos y la media me da, por ejemplo, 300 de ninguna de las maneras podemos aceptar la suposición de que la media es 250. En Argo nos hemos equivocado al hacer los tornillos ¿Vale? Entonces ¿La hipótesis cuál es? Primer paso Enunciación Es decir Decir lo que nosotros suponemos Nosotros suponemos la hipótesis La hipótesis es que la media es 260 Y la otra que no sé por qué pone aquí H0 cuando es H1 La media es distinta de 260 Que es la hipótesis alternativa Luego tenemos que calcular la zona de aceptación La zona de aceptación es con los datos que nos dan al principio hacemos un intervalo de confianza ¿Vale? Con los 250 milímetros menos Z de alfa partido 2 que sería 1.96 por la división típica partido raíz de n por un lado y por el otro Me cojo la calculadora Y esto sería 250 menos 1.96 por 15 partido raíz de 500 da por un lado 248 0.68 y 251 0.31 aproximadamente 251 perdón perdón 251 no no está tercer paso la media es 260 260 como 260 no pertenece al intervalo no puedo aceptar la hipótesis no puedo algo está fallando o he cogido tornillos de otro tamaño o la máquina la he puesto mal y estas son todos iguales no tienen ninguna dificultad solo tienes que hacer el intervalo de confianza y ya está y ves si entra o no entra si entra bien que no por nada hay de diferentes formas ¿no? de la proporción ¿no?